¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Después de la increíble presentación de Yugo por parte de Hege, sin duda alguna, en este momento hay muchísimas más preguntas que antes. La verdad es que me sorprende que con cada capítulo que sale de Jujutsu, más y más preguntas van surgiendo. Pero bueno, en este video, como siempre, estaremos respondiendo algunas de las preguntas que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristóbal Taiba, el cual nos dice... ¡Hola Dioses! Esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número 1. ¿Creen que Maki, Uiui, Miguel y demás vuelvan a ingresar a la batalla? ¿O ahora solo será Sukuna contra Yuta, Toudo e Itadori? Y bueno, la verdad es que no estoy muy seguro. Hablando de los personajes específicamente que mencionas, como por ejemplo Maki, la verdad es que tomando en cuenta que parece ser que la técnica inversa de Shoko no sirve para nada, honestamente dudo mucho que pueda curarla. Aunque también hay que tomar en cuenta que parece ser que ese cuerpo se regenera por sí solo, algo así como Wolverine. Así que si me lo preguntas a mí si alguien de estos tres tiene más posibilidades de volver, creo que es Maki. Debido a que también tenemos ese escenario de Yuta, Itadori, Hakari y Maki. Y honestamente todavía me gustaría ver algo así, sobre todo si es que la maldición suprema llega a surgir. Hablando de Uiui, si somos honestos no sé por qué ha desaparecido. Debido a que realmente Sukuna no le hizo nada, por lo que técnicamente él debería estar bien. Aunque también, con la intervención de Toudo actualmente en el campo de batalla, es probable que sus habilidades para teletransportación ya no sean tan requeridas. Ya que él puede hacer gran parte de este trabajo. Aunque eso sí, creo que algún cambio de alma por ahí podría darse todavía. Honestamente no estoy muy seguro, pero sin duda alguna Uiui ha demostrado que su técnica es impresionante. Y hablando de Miguel, si somos honestos por lo que se ha mostrado, yo creo que ya no va a regresar. Es decir, ya suficiente nos dio con intervenir en un momento de la batalla, pero parece ser que motivación no tiene. Y como ya lo comentó en su momento, incluso si la maldición suprema surge, él prefiere enfrentarse a eso que a Sukuna. Pero honestamente sería un desperdicio no ver más a Miguel. Ya veremos lo que sucede, aunque pienso que probablemente sí podríamos seguir con este patrón de refuerzos. Al menos eso pienso. Y bueno, la segunda pregunta de Cristóbal nos dice, ¿Creen que Higuruma siga con vida? En ningún lado se vio su cadáver. Y a diferencia de Goyo, Kashimo o Shoso, este no tuvo escena de Limbo. Eso es verdad, aunque realmente sí tuvo la escena de te dejo el resto a ti, Tadori. Ya saben, una escena muy similar a lo que tuvo Nanami en su momento. Aunque como lo mencionas, Nanami sí tuvo su escena de Limbo. De cualquier manera, tomando en cuenta que Shoko no ha curado a nadie hasta este momento, probablemente se enfocó totalmente en curar a Higuruma. Esa podría ser una opción, aunque no le tengo tanta fe. De cualquier forma, si soy honesto, creo que Higuruma es de los que más tiene posibilidades de volver curándose por sí mismo. Ya que se nos confirmó que este era un genio. Y muy probablemente, gracias a que despertó su técnica inversa, él pueda recuperarse del corte de su cuna. Que pareciera ser de los más débiles. Aunque para este punto ya no voy a apostar nada. Debido a que creí que el corte de Yuta no era tan fuerte y miren lo que pasó. Así que bueno, yo creo que Higuruma está en un 50-50. Pero sin duda alguna es de los que más opciones tiene de volver. Además de que creo que su espada podría ser crucial para ponerle punto final a su cuna. Pero ya veremos. Además de que hay que tomar en cuenta que Itadori fue el último portador de esta espada. Así que sería interesante que si Higuruma regresa de alguna manera, Itadori sea el que reciba la espada. Así técnicamente, Itadori podría dar el golpe final. Pero bueno, pasando con la tercera pregunta de Cristóbal nos dice. ¿Hay esperanza para el regreso de Kenyaku? Vi una teoría que decía que el voto vinculante que tenía Kenyaku y su cuna era que si su cuna perdía, Kenyaku lo tomaría a él. Y ahora su cuna también tiene a Tenjen. Pero ¿qué opinan? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que esta teoría me parece bastante interesante. Sobre todo porque haría referencia directa a lo que pasó con Goyo. Es decir, Goyo se encontraba tan seguro de que no iba a perder que le dijo a Yuta que no había problema en tomar su cuerpo. Por lo que es probable que de igual forma, si este fue el trato con Kenyaku, su cuna tal vez también le dijo que sí. Es decir, si pierdo puedes tomar mi cuerpo. Aunque bueno, también habría que ver a qué se refiere. Al cuerpo de Megumi o a la momia. Ya que también sería interesante saber si es que Kenyaku de alguna manera puede tomar ese cuerpo. Es decir, el cuerpo original de su cuna. La verdad es que no me parece mala idea el hecho de que Kenyaku pueda ser aquel que posee el cuerpo de su cuna. Esto cambiaría un poco el ritmo de la pelea. Además de que tomando en cuenta el hecho de que como lo mencionas, Tenjen se encuentra ahora con su cuna. Tendría sentido que todo esto sea parte del plan de Kenyaku. Y ya sabemos que con los votos vinculantes todo se puede. Al menos para los villanos. Pero bueno, de cualquier manera, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Satorin. Y nos dice, sabiendo lo que pasó con Toji y su cuerpo, ¿es posible que Goyo comparta alma en su cuerpo con Yuta como Itadori y su cuna? Y bueno, la verdad es que el tema del cuerpo y el alma todavía sigue siendo un misterio bastante interesante en Jujutsu Kaisen. Como lo mencionas, Toji demostró que un cuerpo es capaz de doblegar a un alma. Incluso regresar con parte de su voluntad. Tal como Toji lo hizo, recordando a su propio hijo. Aunque también se nos demostró que ese Toji guardaba más que nada sus instintos asesinos. No es que tuviera mucha conciencia o inteligencia. Por lo que a pesar de que el cuerpo pueda reaccionar o tener alguna memoria muscular. Realmente pareciera ser que no tiene conciencia como tal. Ahora, hablando de la posibilidad de que Goyo y Yuta compartan ese mismo cuerpo y alma. Eso también suena muy interesante. Ya que hay que recordar que básicamente ambos pertenecen a un mismo linaje. Tal como se nos mencionó antes. Además de que también hay un factor a considerar. Y este sería los seis ojos. Ya que no sabemos si funciona de igual forma la restricción celestial de Toji y los seis ojos de Goyo. Tal vez de alguna forma en los seis ojos la conciencia de Goyo pueda permanecer por más tiempo. Pero de cualquier manera también habría que determinar dónde quedó el alma de Goyo. Es decir, si partió al más allá. De alguna manera fueron capaces de retenerla o algo por el estilo. Ya que se habla mucho de la técnica de Ui Ui. O tal vez de la técnica del director Yaga. Pero para eso se necesita el alma de Goyo. Y la pregunta principal que tendríamos que responder. Es si el alma de Goyo todavía sigue en este mundo o ya partió en el avión. Eso para mí es muy importante. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta. Que es de Kevin. Y nos dice. Hola Bashilish. Me encanta su contenido. Sigan así. Muchísimas gracias Kevin. Y nos dice. Número uno. ¿Creen que Rika haya hecho un voto vinculante. Para que Yuta pueda usar su técnica inversa al máximo. Y pueda curar su cuerpo. Y bueno directamente. Hay varias teorías con respecto. A lo que Rika está haciendo actualmente. Ya que como sabemos. Parece ser que Rika no se encuentra actualmente junto a Yugo. Por lo que es bastante probable. Que Rika se encuentre haciendo algo para mantener con vida a Yuta. Hay que recordar que precisamente Yuta mencionó. Que gracias a Rika. Es que pudo mantenerse con vida después del corte de su cuna. Así que hay muchas posibilidades. De que realmente. La razón por la que ahora puede pelear con el cuerpo de Goyo. Que también fue cortado. Sea gracias a algo que Rika está haciendo. Como tú lo mencionas. Tal vez maximizándose. O enfocándose en la técnica inversa. Para curar el cuerpo de Goyo. O por qué no también. Tal vez Rika quedó aferrada al cuerpo original de Yuta. Y se está encargando de curarlo. Para que Yuta tenga un cuerpo al cual volver. La verdad es que hay muchas posibilidades con respecto a Rika. Y supongo que en el próximo capítulo se estarán aclarando. Si es que aparece. Si seguimos sin verla. Tal vez la sorpresa se nos dé capítulos más adelante. Pero ya veremos. Y bueno la segunda pregunta de Kevin nos dice. En este momento de los 5 minutos. ¿Cuál creen que sea el destino de Yuta en el cuerpo de Goyo? La verdad es que tengo mis dudas al respecto. Porque sabemos que Jeje es capaz de lo que sea. Es decir. Podríamos ver que simplemente Yuta muere. Y el cuerpo de Goyo cae al suelo. Creo que ese escenario si lo vamos a ver. Pero supongo que podría darnos ahí alguna especie de giro. Ya sea que Yuta vuelva a levantarse. Que Goyo pueda regresar de alguna manera. O por qué no la teoría de que Kenyaku también se haga presente. La verdad es que esa es mi predicción. Es decir. A los 5 minutos. Yuta quedará paralizado. Y de alguna manera veremos al cuerpo de Goyo simplemente caer al suelo. Pero posteriormente se va a levantar una vez más. Pero tal vez ya no sea el mismo Yuta. Como dije. Habría varias opciones para eso. Si soy honesto. Me gusta mucho la idea de Goyo modo bestia. Es decir. Que simplemente despierte con un instinto asesino contra su cuna. Eso sería glorioso. Pero bueno. Pasando con la tercera pregunta. También nos dice. ¿Creen que esta pelea fue innecesaria? Personalmente. Yo creo que no es innecesaria. Pero si llegó en muy mal momento. Ya que a mi parecer. Esta pelea iba perfecta. Con Itadori cargando el protagonismo. Ya sé que muchos van a decir. Que su cuna estaba a punto de expandir su dominio. Y que Itadori sería exterminado. Pero había varias maneras de seguir adelante. Es decir. Que dijeras que su cuna por el daño. No puede expandir su dominio otra vez. O también. ¿Por qué no ver una expansión de dominio de Itadori? Creo que esto no es nada descabellado. De acuerdo a lo que hemos visto. Además de que Yuya actualmente. Se encuentra en un muy buen estado. Después de haber conectado 7 Black Flash. Así que no se me haría nada descabellado. Que Yuya pudiera haber respondido. Al dominio de su cuna. Sobre todo tomando en cuenta. Que su dominio solo dura 99 segundos. Así que tampoco era algo tan difícil de afrontar. Al menos desde mi perspectiva. De cualquier manera debo admitir. Que el hecho de ver a Yugo aparecer. Ha sido una completa locura. Pero personalmente. Yo si siento que le quita el protagonismo a Yuya. Ya veremos si lo logra recuperar en un futuro. Y bueno continuamos ahora con la cuarta pregunta. Que nos dice. ¿Hay la posibilidad de que Rika en su potencial al máximo. Use su energía maldita. Para que Yuta aguante más de los 5 minutos? Y bueno esta pregunta es muy interesante. Ya que sabemos que el límite básico de Rika. Son estos 5 minutos. Pero hay votos vinculantes. Y también sabemos que el poder del amor. Es lo más grande que existe. Así que por qué no. Una posibilidad que podríamos ver. Es que realmente Rika mediante un voto vinculante. O un sacrificio pueda llegar a extender más de estos 5 minutos. Honestamente creo que esta es una posibilidad. Aunque tomando en cuenta que fueron muy claros. Con respecto a los 5 minutos. Yo creo que se va a respetar el tiempo. Pero sin duda alguna. Si esto pasa tendría sentido. Y bueno pasamos ahora con la quinta pregunta. Que es de Frankie Sotelo Sotelo. Y nos dice. Hola Pokedra. Mi pregunta es esta. Con lo que salió en el cap. Que Yuta solo podrá usar el cuerpo de Goyo por 5 minutos. No veremos a la maldición suprema. Pues no habrá nadie a su nivel. Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta. Se me hace extremadamente interesante. Yo tenía la teoría de que si Goyo regresaba. Iba a ser principalmente para enfrentar a la maldición suprema. Pero ahora vemos que esta posibilidad. Parece cada vez más difícil. Ahora la siguiente teoría que tengo al respecto de esto. Es que veamos como dije antes. A los 4 estudiantes enfrentar a la maldición suprema. Es decir. Itadori, Hakari, Yuta y Maki. Y como Yuta. Pues no se. Háganlo sobrevivir de alguna forma. Ya se nos había dicho. Que una de las posibilidades. Es que Yuta quede en el cuerpo de Goyo para siempre. Así que esa es una opción. Además han llegado a comentar. Que hay una posibilidad. De que una vez que se terminen los 5 minutos. El cuerpo de Goyo simplemente ceda ante el alma de Yuta. Y tome la forma original de su alma. Es decir. Yuta podría regresar a la normalidad. Aunque se encuentre en el cuerpo de Goyo. Algo así como lo que su cuna está haciendo en el cuerpo de Megumi. Es decir. Pudo tomar su forma original. O por qué no. Como comenté antes. Que de alguna manera. Rika reconstruye a su cuerpo. Y a final de cuentas. El alma de Yuta. Puede regresar a su cuerpo original. Esas serían mis opciones. Obviamente. Parece muy difícil. Que estos 4 alumnos. Puedan derrotar a la maldición suprema. Pero también todo depende. De cómo es que es liberada. Tal vez su liberación. Solo sea parcial. Y no sea con su máximo poder. O tal vez también la maldición. A pesar de ser muy fuerte. Realmente no tenga el conocimiento. Y experiencia. Que si tiene su cuna y Kenyaku. Honestamente. Yo si o si quiero ver a la maldición suprema. Pero como lo mencionas. La situación parece cada vez más difícil. Y de cualquier forma. Todo parece apuntar a una derrota catastrófica. Pero ya veremos que pasa. Pero bueno. Ahora continuamos. Con la sexta pregunta. Que nos dice. Con la vuelta de Toudo y Goujo. ¿Crees que volverá Novara? Ojalá poder verla junto a Itadori. Posdata. Pobre Itadori. Su cuna lo lanzó muy fácil. Y bueno. La verdad es que Novara sigue siendo uno de los personajes. Que tenemos pendientes. En si va a regresar o no. Pero observando lo que ha hecho Jeje hasta el momento. Yo casi podría garantizar. Que Novara va a regresar. Ya que parece ser que Jeje está utilizando. Hasta el último personaje. Que le queda en la cuenta de Jujutsu. Es decir. Ya regresó a Toudo. Que directamente no era tan necesario. Debido a que ya lo había sacado de la trama. También regresó a Goujo una vez más. A pesar de que no sea directamente. Por lo que supongo que sí o sí. Novara va a volver. Ahora. ¿Cómo es que vuelva? Es la pregunta. Ya que por ejemplo. Podríamos tener el modo épico de Novara con Parcher. Regresando con algún power up genial. Esa sería una posibilidad. Pero también tenemos la opción de Mahito. Ya que sabemos que directamente. Mahito afectó a Novara en el cerebro. Por lo que hay grandes posibilidades. De que Mahito de alguna manera. Haya logrado aferrarse al cerebro de Novara. Se imaginan que a final de cuentas. Mahito vuelve. Pero en el cuerpo de Novara. Eso sería completamente brutal. Pero creo que Jeje sería capaz de hacerlo. Honestamente. Yo pienso que Novara sí regresa. Pero la pregunta es cómo. Y con Jeje como mangaka. Honestamente. No tengo mucha fe. En cómo va a ser ese regreso. Pero bueno. Ahora pasamos con la séptima pregunta. Que es de Gerasmel Olivas. Y nos dice. Yo tengo la pregunta. De por qué Itadori en ocasiones. Se ve tan superior. Y en otras. Como el caso del último capítulo. Solo le dieron una palmadita. Y lo quitaron como nada. Ahora bien. Después de los 5 minutos. ¿Crees que Itadori al fin. Nos muestre su dominio de sangre. Para poder acabar con un Sukuna. Que quedó al borde de la pelea con Yugo. Y bueno. Esta pregunta. Se me hace bastante interesante. Ya que el trato que se le está dando a Yuji. Actualmente. Se me hace realmente ofensivo. Para Yuji como protagonista. Ya que sí. De primera instancia. La manera en la que Sukuna se lo quita de encima. Es realmente ridícula. Es decir. Yuji lo tenía contra las cuerdas. Estaba escarbando sus entrañas. Y de repente. Con un solo golpe. Lo manda al suelo. Es una completa tontería. A mi parecer. La única justificación. Que encontramos de hecho. En el directo. Es que Yuji se distrajo un poco. Por la llegada de Gojo. Lo cual podría tener sentido. Ya que sabemos. Que a Yuji no le cuentan los planes. Por temor a que se filtre a Sukuna. Así que supongo que Yuji. En ese momento. Pudo haber entrado en shock. Después de ver. A su maestro regresar. Y sobre todo también. Si es que alcanzó a ver. La marca de Kenyakul. La verdad es que creo que Yuji. Quedó paralizado. Por otro lado. Hablando de que si Yuji. Podrá tener protagonismo. Después de los cinco minutos. Eso espero. Como dije. Yo creí que se estaba construyendo. Muy bien el protagonismo de Yuji. A partir de ahora. Y creí que después de la muerte de Shoso. Dedicarían mucho más tiempo. A su pelea. Sobre todo también. Porque llegó Toudo. Es decir. Simplemente borraron todo esto. Debido a la llegada de Goyo. La verdad es que como dije. El timing de esta llegada. Fue terrible. Yo habría preferido. Que Yugo llegara. Justo cuando la maldición suprema. Fuera liberada. Es decir. Yuji y Toudo. Acorralan a Sukuna. Lo llevan al límite. Y cuando está al borde de la muerte. Tal vez este de alguna forma. Libera la maldición suprema. Y en ese momento. Si. Ahora que llegue Yugo. Ya que Yuji. Habría demostrado. Que derrotó a Sukuna. Pero bueno. Sabemos que Hege no va a reconocer. Que Yuji es su prota. Por lo que honestamente. No sé que es lo que va a pasar. Y bueno. Ahora si pasamos. Con la octava pregunta. Que es de Esteban. Y nos dice. ¿A quién consideraría superior? Entre el Itadori actual. Y Yuki. La verdad es que. Después de los power ups. Que Yuji ha recibido. Muchos hablan de esta situación. Es decir. Si Yuji ha alcanzado. El grado especial. Y tomando en cuenta. Que Yuki. Podría ser de los grados especial. Más débil. Honestamente. No lo tengo tan claro. Pero creo que así es. Pues bueno. Siempre se hace la comparativa. Entre Itadori y Yuki. Y particularmente. Creo que Itadori avanzado. A un nivel realmente elevado. Sobre todo ahora. Que parece que tiene. Mucho más control. Sobre el Black Flash. Así que creo que sería. Un combate muy interesante. Para enfrentar a Yuki. Ya que también. Yuji cuenta. Con la técnica inversa. Aunque también. Hay que recordar. Que Yuki parece ser. Que tiene el poder ofensivo. Más grande de Jujutsu Kaisen. Sobre todo. Con su manipulación. De la masa. A mi parecer. La gran diferencia. Y por lo que Itadori. Todavía no puede ser. Considerado un grado especial. Es porque no tiene. Una expansión de dominio. Es decir. Una vez que Yuji. Logra expandir su dominio. Creo que las cosas. Estarán mucho más parejas. Y finalmente. Yuji podrá ser. Considerado grado especial. Ya que si. Ahora contaría. Con dos técnicas malditas. Es decir. La de su cuna. Y la técnica de manipulación. De sangre. Algo que sin duda alguna. Sería bastante beneficioso. Para él. Pero como dije. Al enfrentar a alguien. Con un dominio poderoso. Honestamente. Yuji perdería las posibilidades. Pero bueno. Ya veremos. Si en un futuro. Yuji puede expandir su dominio. Y llegar finalmente. A la categoría especial. Pero bueno. Seguimos con las preguntas. Y ahora pasamos. Con la número 9. De Vortex Void. El cual nos dice. Saludos Pokedrat. Solo tengo una pregunta. Ahora con todo esto. Dekus acaba diciendo. Que solo copiaran los 6 ojos. O el infinito. Y Shoko diciendo. Que este último. Sería prácticamente inútil. Sin los 6 ojos. ¿Qué tan débil crees. Que sea el infinito. Sin los 6 ojos. Esta es una excelente pregunta. Ya que bueno. Shoko nos acaba de confirmar. Que el infinito. Prácticamente no sirve. Por si solo. A mi parecer. Esta técnica. Podría ser un poco similar. A lo que vemos con Inumaki. Ya que personalmente. Yo creo que la técnica de Inumaki. Es de las más poderosas. Que existen. Es decir. Solo con decir algo. Esto se puede hacer realidad. Puedes forzar. A tu oponente. Prácticamente. A morir. Si lo dices. Por lo que sin duda. Esta es una de las técnicas. Más poderosas que hay. El problema. Es el desgaste. De la energía maldita. Y que puedes usarlas. Solo en pocas proporciones. Y de acuerdo a los rivales. Creo que el infinito. Podría ser algo similar. Es decir. Por ejemplo. Podrías crear el infinito. En tu cuerpo. Para protegerte. Pero creo que solo sería. Por poco tiempo. Al igual. Tal vez. Podrías utilizar. Azul y rojo. Pero supongo que tendría. Un desgaste abrumador. De energía. Probablemente. Solo podrías dar. Unos cuantos golpes. Con esta técnica. Y ya ni hablemos. Del púrpura. Creo que para alguien. Sin seis ojos. El púrpura. Es directamente imposible. Obviamente. Tal vez. Para que el infinito. Sea viable. El usuario. Tendría que tener. Grandes cantidades. De energía maldita. Para que si pudiera usar. Varios ataques a la vez. Pero aún así. Supongo que el desgaste. Del infinito. Debe ser realmente grande. Al menos así lo veo. Por lo que se explica. Supongo que tal vez. Si alguien como Yuta. Pudiera llegar a usarlo. Sin los seis ojos. Él podría como dije. Usar el infinito. Para protegerse. De algún ataque potente. Por algunos segundos. Y por otro lado. Usar azul o rojo. Para potenciar. Alguno de sus ataques. Tal vez en muy poca cantidad. Creo que ese sería. El uso del infinito. Sin los seis ojos. Y bueno. Por último. Ahora si pasamos con la pregunta. De Villegas Molina Marco Antonio. Que nos dice. Mi pregunta es. ¿Por qué Goyo ni Yuta. Pudieron curar los cortes de su cuna. Que los partieron a la mitad. Cuando nunca antes. Se dejó un límite. Para la curación. De la técnica inversa. La verdad. Es que esta pregunta. Me la han hecho mucho. Y ni yo tengo una respuesta clara. Debo ser honesto. El guión sería la respuesta más simple. Pero bueno. Vamos a intentar analizar un poco. Supongo que uno de los grandes problemas. De esta técnica. Es que es prácticamente insta kill. Es decir. No te da tiempo para reaccionar. Además. También supongo. Que en el caso de Goyo. El a pesar de que ya estaba recuperando. Su técnica inversa. Tenía bastante desgastada. Su energía maldita. Después de la pelea con su cuna. Así que al recibir un golpe. Tan devastador. Su energía maldita. No fue suficiente. Para llegar a curarse. Y como dije. El golpe fue tan inmediato. Que él tampoco tuvo la capacidad. De reaccionar. Creo que esa sería mi explicación. Uno de los grandes problemas. A mi parecer. Viene con Yuta. Ya que sabemos. Que número uno. Él si esperaba el corte. Él vio como su cuna le apuntaba. Así que supo en el momento. En el que lo iban a cortar. Además de que después de eso. Él todavía siguió con vida. Gracias a Rika. Por lo que no entiendo. Como alguien tan avanzado. En técnica inversa. Como lo es Yuta. No pudo curarse. Es decir. Actualmente le están diciendo. Que utilice técnica inversa. Al máximo. Para recuperar el cuerpo de Goyo. Así que me pregunto. Por qué no pudo curar su propio cuerpo. También usando esta misma situación. La verdad. Es que no encuentro. Una explicación muy lógica. A por qué Yuta. No pudo curarse solo. Sobre todo tomando en cuenta. Que si utilizas. Esos 5 minutos de Rika. Puedes recibir. Una recarga mayor. De energía maldita. Y utilizarla. Para curarte a máxima potencia. Honestamente. Para el caso de Yuta. Me esto me parece muy extraño. Supongo que la única razón. Por la que no se curó el mismo. Es porque a final de cuentas. Quería utilizar el cuerpo de Goyo. Para potenciarse. Pero de verdad. No encuentro. Una explicación tan clara. A todo esto. Yo supongo que Yuta. Si debería haber sido capaz. De curarse. Sobre todo. Porque él. Si estaba consciente. Después del corte. A diferencia. De lo que podemos esperar de Goyo. Pero bueno. Así son las cosas. Y sabemos. Que tenían el guión. En su contra. Así que no podían hacer más. De cualquier manera. Ahora si. Terminamos con el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. Seldo Sabe. Gonzalo Salazar. Maxi. Orlando. Sebastián Betancur. Chris Navi. De Beyond Erlauti. Y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer. Algunos de los comentarios. Que nos dejaron los miembros del canal. Ya que por ejemplo. Daniela Vázquez nos dice. Pucha. Me perdí el directo. Esto es culpa de GG. Así es. Todo es culpa de GG. Hay que admitirlo. Por otro lado. Yako Drums nos diste. GG nunca explicó. La técnica de Kenyaku. Para no entrar en contradicción. En este tipo de situaciones. Si no la explicas. Entonces puedes hacer lo que quieras. Aunque no tenga ninguna lógica. Es verdad. Yo creo que GG trabaja de esa manera. Primero hace las cosas. Y ya después que ve que las hizo. Intenta justificar todo de golpe. Yo creo que algo así pasó también. Con la muerte de Goyo. Primero lo mató. Y ya después vio como dio la explicación. Por otro lado. También Ibsen Muñoz nos dice. Tal vez Yuta pueda usar. Las maldiciones que tenía Kenyaku. Cuando Kenyaku muere. Se liberan todas las maldiciones. Si Yuta logró exorcizarlas. Y tragarlas. Podría usar todas esas maldiciones. Sirve como excusa. Del por qué Yuta le tomó tanto tiempo. Llegar a la batalla. Si podía desplazarse. Con la técnica de Todo. La verdad. Es que esta teoría. Me parece interesante. Además recuerdo. Que dijeron que Rika. Se encargaría de ellas. Tal vez la solución. Que tenían. Era precisamente esa. Es decir. Exorcizarlas. Para atraparlas. Una vez más. Y actualmente. Yuta puede utilizarlas. Sobre todo. Creo que sería importante. Usarlas con un Uzumaki. Para lanzarlas a máxima potencia. Ya que tampoco creo. Que haya habido. Maldiciones muy poderosas. Pero honestamente. No sabemos. Y bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Y sin nada más. Por añadir. Adiós.